Una situación de emergencia puede darse en prácticamente cualquier lugar. La playa, la carretera o incluso la calle pueden ser escenarios de una situación en la que tengamos que actuar y prestar primeros auxilios. Para saber cómo reaccionar es importante conocer la conducta PAS. Consiste en proteger, alertar y socorrer. Esto es lo primero que debemos hacer ante una situación de emergencia. Primero tenemos que proteger el entorno, proteger al entorno, a la víctima, al socorrista y por último a la víctima. Después alertamos los servicios de emergencia y por último socorrer. Socorrer siempre dentro de nuestras posibilidades. Muy importante, muy importante, nunca hacer nada que no se sepa. Si no sabes hacer nada es mejor no hacer nada. Para saber reaccionar ante este tipo de situaciones existen cursos de formación. En Ceuta el organismo encargado de formar sobre primeros auxilios es Cruz Roja. Dentro de lo que es la formación para la población en general tenemos formación de iniciación a primeros auxilios de 1 y 2. Eso va dependiendo del número de horas, de 5 y 10 horas. Tenemos formación para primeros auxilios para bebés y niños, ya algo especializado. Pero no solo se enseñan conceptos básicos de primeros auxilios. La entidad presta cursos de diferentes niveles. Tenemos la formación que la dividimos en una formación básica, específica y especializada. La formación básica sería lo mínimo que tenemos de conocimiento, que tenemos que tener. La específica ya concretamente en algo y en la especializada. La formación básica, específica y especializada ya sería a través de los certificados profesionales. Y los certificados profesionales que estamos realizando actualmente. El mes pasado finalizamos uno de socorrimos en espacios acuáticos naturales. Y en el mes de septiembre comenzaremos con el de transporte sanitario. Que podemos ver además como una salida laboral. El mes pasado, en el mes de julio, finalizamos un curso con certificado profesional y edad de socorrimos en espacios acuáticos naturales. Que salieron seis personas y esas personas están trabajando ahora mismo actualmente en Tarragona.